Este libro habla de un portero de fútbol pionero, pero también de un hombre bueno, fuerte y agradecido con la vida. Ni siquiera el diagnóstico de ELA le ha hecho bajar los brazos. Tan solo ha reconducido sus esfuerzos hacia una nueva misión, dar a conocer su enfermedad, aún incurable, y contribuir a su investigación. Este libro habla de Juan Carlos Unzue, y lo hace a través de la voz de las personas más importantes de su vida y su carrera. El resultado es el retrato de un hombre y deportista monumental, que hace mejor la vida de todos los que le rodean. Pues la idea surgió de la propuesta de escribir un libro, un poco sobre mi vida, y sobre todo darme la posibilidad de que los derechos de autoría pudiesen donarse a una buena causa, y en una casa tan necesaria como la investigación de la ELA. Entonces ese realmente fue el motivo y la causa por la cual me decidí a escribir el libro. Pues lo que van a encontrar yo creo que de inicio es una posibilidad de entretenerse, ¿no? Segundo, bueno, pues quizá conocerme un poquito más a mí como futbolista, como persona. Además de esto yo creo que la parte interesante, por lo menos para mí, creo también para los lectores, es que vamos a decir que no me van a escuchar a mí exclusivamente, contar un poco lo que ha sido mi vida, sino que van a tener una visión desde las palabras y las vivencias que otros compañeros, algunos de ellos conocidos y muchos de ellos personas importantes dentro del mundo del fútbol, han tenido sobre nuestra convivencia. Su predisposición. O sea, en el momento que les llamé primero a Marcos y a Luz, porque tenía un poco más de contacto con ellos y más relación, y posteriormente también con Ramón, lo que me encontré es un sí rotundo. Les expliqué cuál era el objetivo, cuál era, bueno, pues el motivo de por qué quería escribir este libro, y sobre todo lo que les hice ver es que yo no me sentía capaz solo para escribir ese libro, ¿no? Y ellos ya tenían experiencia, pero más allá de la experiencia, lo que he podido es comprobar, y es una gran satisfacción, vuelvo a repetir, que ellos de forma altruista se han decidido desde el primer momento a echarme una mano. Poder percibir y sentir ese cariño y respeto que muchos compañeros, familiares, amigos me tienen, ¿no? Y también una reflexión, ¿no? Sobre esa forma de actuar. Yo estoy seguro que ese cariño y ese respeto estaba anterior a yo ser diagnosticado de la ELA, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no me lo habían hecho saber. Entonces la reflexión es que no esperemos a que una persona querida tenga una situación difícil para mostrarle lo que sentimos, sobre todo si es algo positivo, ¿no? Entonces animo a la gente a que cuando tengamos cualquier persona cercana o alejada a la cual le tenemos cariño, le tenemos algo que decir positivo, que no esperemos. Gracias. 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 Gracias.